¡Amigos, gracias! ¡Vamos a ver! ¡Bienvenidos a la tonta! ¡Se salió la bestia! ¡Va a impresionarse! ¡Y se fue con él! ¡Ay, la fe que me quede! ¡Ahí está su padre! ¡Ahí está su padre! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está su padre! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está su padre! ¡Ahí está su padre! ¡Ahí está. ¡Hay otro padre! ¡A la vida de recuerdo, compadre! ¡A la vida de recuerdo, compadre! ¡C frontline! ¡Arriba ese hombre que dice haciéndole los amores! ¡Arriba chuntó morita! ¡No tutti, excepto ahí! ¡La camarada del cuerpo adorni! ¡Cuadro suheroes khôngствor přip Davis! ¡A 1-1, 1-2-2! ¡Se llama Distúscota! ¡Si tú no te llamas! ¡Y arriba! ¡Con el favorito de él! ¡Bueno, vamos! Este toro fue regalado por Santoro de la Gaviza. ¡Soy de los amores! ¡El diablo de psicópico! ¡Roxi de la vida! ¡Sigue las huellas! ¡Sigue las huellas! ¡Sigue las huellas! ¡Vaya! ¡Tu copa te se llama! ¡Esto ahí está creciendo! ¡Que se genera la reforma! ¡Aquí hay los zapatos! ¡Y nuestro amorelón a ver que le ha enseñado! ¡Otra! ¡Esto ahí está creciendo! ¡Uno, uno! ¡Uno, uno! ¡Vaya! ¡Uno, uno, uno! ¡Vamos a darle el último tránsito! ¡El último capoteo! ¡Muy bien! ¡Van a preparar a lazo! ¡Vale está! ¡Fuera! ¡Lazo! ¡Lazo!